La propuesta manada de un grupo de gobernadores que integra en la Comisión de Energía de Conago para reducir los presupuestos a órganos electorales y a partidos políticos generó opiniones encontradas entre los representantes de los partidos, pues mientras el dirigente estatal del PRI Ernesto Castillo Rosado las respaldó, los de Morena las consideraron insuficientes. El Partido de Trabajo vía su dirigencia local en Campeche, encabezada por Ana María López Hernández y Antonio Saucedo, advirtieron que reducir los presupuestos a los partidos políticos puede considerarse un amago a las manifestaciones de protesta que organizan especialmente los partidos de izquierda. El PAN y el PRD guardaron silencio ante estas propuestas. El dirigente del PRI en Campeche dijo que él como presidente de ese partido gana 15 mil pesos quincenales, pero se negó a precisar cuánto gana como diputado y cuánto recibió el fin de año, sin embargo, subrayó estar de acuerdo con la propuesta de reducir los presupuestos. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.